Hasta la mañana de este viernes, los integrantes del Frente Amplio Lucha Popular Falpo simularon la crucificación del procurador fiscal de Duarte, Regis Vitorio, a quien señalan como cómplice de los asesinos de su compañero Vladimir Lantigua, quien murió en medio de una huelga realizada en esta ciudad el pasado año en demanda de varias reivindicaciones. Crucificando a Regis Vitorio, porque Regis Vitorio le ha negado a este pueblo, la verdad, de decir los nombres de los policías asesinos que mataron a Mario Vladimir Lantigua Valdera. Lo que saben es mandarnos policías encapuchados, queriendo meternos miedo, pero nosotros lo hemos dicho, estamos dispuestos a abonar las calles con nuestra sangre si es necesario, pero queremos la verdad del nombre de los asesinos de Mario Vladimir Valdera, que no tenemos miedo a nadie, pueden mandar al diablo en persona y aquí estaremos. Pero son ellos que tienen que aclarar, ellos saben lo que se mueve. ¿Y cómo traen a los dos? Esa protesta la están haciendo porque investigamos recientemente a uno de los miembros de ellos, que tiene una relación con el caso, y ellos responden con una protesta. ¿Cuál? ¿Cuál? Se llegó el tiempo de que hay que terminar con el engaño que le han tenido a este pueblo. Este pueblo tiene quien lo defienda. Y iremos las cosas como son. A una persona que se entrevistó de ellos, y ellos están negando a que se entrevisten a la persona de ellos, que respondan ellos frente a los familiares de Vlad y frente a la sociedad, y que no engañen más que aquí hay una persona que está dispuesta a dar la cara por los mejores intereses de este pueblo, o a un miembro del santo, puede ser también. Así que esa es la información. Nuestra institución en su momento ya, más temprano que tarde, va a dar a conocer los resultados, y ellos serán interesados para eso, pero quiero que el pueblo de San Francisco de Macorís entienda que es tiempo de parar el engaño que le han tenido. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.